Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniela Gómez y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy no voy a hablar de nada académico ni productivo, pero voy a contarles algunas anécdotas que ocurrieron mientras estaba en la universidad. Voy a arrancar hablando del proceso de dejar la casa, de dejar el nido pequeño, de partir y de convertirse en esa figura famosa a la que llaman foráneo. Y esa persona que deja su casa, bien sea para ir a estudiar, para cumplir sueños, para conocer, para emprender otras cosas en otros lugares y que deja su casa, ¿no? Que deja su ranchito, deja sus raíces, deja su familia y se va a vivir nuevas experiencias. En mi caso esto ocurrió porque me fui a estudiar, entonces dejé la casa de mis papás y me fui a otro lugar. Mi vida como foránea comenzó en el año 2012, en un febrero precisamente. En ese febrero me mudé como tal a la nueva ciudad donde iba a vivir. Pero el proceso de conseguir dónde vivir y demás comenzó un mes atrás, más o menos en enero. En ese momento yo tenía 16 años, así que la responsabilidad de muchas cosas recaía sobre mis papás todavía. Ellos fueron los que se encargaron de buscar el lugar en donde yo iba a vivir, en la nueva ciudad. Y resulta que nosotros no teníamos conocidos ni personas dentro del nuevo lugar al que yo iba. Y empezamos a buscar entonces quien nos hacía conexiones para poder ubicarnos allí. Resulta que dentro de todas esas conexiones que nos participaron, había una familia que estaba buscando también independizarse. Porque vivían con otros familiares, es decir, había una casa en donde vivían como tres familias. Y una de estas familias que estaba conformada por cuatro personas quería salirse de allí y empezar pues a vivir ya como familia aparte. Esto, entonces ellos querían aprovechar la opción de separarse de estas familias y de una vez encontrar de pronto una habitación que pudiera otra persona tomar. Y con eso ayudarse a pagar los gastos que requería pues toda la nueva casa. Entonces esa opción a mis papás les pareció y yo fui hasta Florencia, que era la ciudad en donde iba a vivir ahora, con mi mamá y con mi hermana que estaba muy pequeña en ese momento. Y fuimos a conocer la familia de la que nos habían hablado y a buscar la nueva casa en donde nos íbamos a ubicar todos los cinco. Los cinco integrantes, ellos cuatro y ahora yo que me sumaba. Fuimos ese día, buscamos la casa, encontramos una casa que nos había gustado, que nos pareció. La única cosa que había de diferencia era que el presupuesto estaba un poquito más elevado de lo que estábamos buscando. Sin embargo, mis papás dijeron, pues nosotros hacemos el esfuerzo y saben qué, nosotros les pagamos un poquito más a ustedes, pero tomemos esa casa porque se ve cómoda, se ve bonita y está en un lugar muy estratégico pues para ubicarnos. Entonces ellos dijeron sí, llamaron a la persona que estaba ofreciendo la rienda de la casa y nosotros, bueno mis papás, pagaron por adelantado esa mensualidad precisamente para que ellos hicieran la separación de la casa. Entonces se pagó, nos fuimos, nos devolvimos al pueblo, esperamos a que comenzaran las clases y yo fui al último día de la inducción. Ese ya fue el día en el que me mudé totalmente a Florencia, entonces ahí comencé ya todo, yo llegué y cuando llegué resulta que nosotros no nos estábamos quedando en la casa que habíamos encontrado, sino que esta familia continuaba en la casa de los otros familiares, es decir, que no habían salido del lugar del que esperábamos. Yo llegué, entonces me dijeron como que me ubicara rápidamente porque recuerdo que igual yo salí rápido de la universidad porque me habían perdido todos los días de inducción, entonces llegué solo al último. Y llegué, dejé las maletas y me fui. El hecho es que cuando yo ya regresé a la casa, yo dije pues como, ¿qué pasó aquí? Se había pactado una casa porque la casa no está. Recuerdo además que como la otra casa era nueva, nosotros le habíamos pedido a ellos que si nos podían facilitar una cama en la cual yo pudiera dormir, nos habían dicho que sí, que no había ningún problema, que no había inconveniente, que la cama nos la iban a facilitar. Bueno, esto para tenerlo en cuenta más adelante. El punto es que vuelvo yo, estamos en esta casa de nuevo, no hay otra, la casa que se había pactado, que no habíamos entendido como por qué y también por qué no nos habían avisado. Y nos quedamos en este sitio, ratico un tiempo, mientras se podía encontrar otra nueva casa. Entonces yo ahí estuve instalada, en una habitación compartida con otras personas, en una cama me dieron como mi espacio, bueno, además. Yo al principio me sentí muy incómoda, no me gustó esa situación porque yo esperaba tener mi espacio de privacidad. Sin embargo, pues yo estaba tan engomada como con el tema de la universidad que ese punto lo dejé como un poquito aparte. Un día voy llegando yo de la universidad y ellos me dicen, nos vamos a mudar, ya nos vamos. Y yo, bueno, está bien, vámonos. Y nos fuimos para una nueva casa, una casa que era de dos pisos y el segundo piso consistía en una mansarda. Esa mansarda iba a ser mi habitación, pero ¿qué pasaba con esa mansarda? Esa mansarda estaba absolutamente descubierta, no tenía una puerta, no tenía paredes, pues que dividieran internamente dentro de la casa. Entonces no había nada de privacidad, excepto por un baño privado que había en esa mansarda, en donde yo me bañaba, me cambiaba y demás, pero no había como cerrar. Y adicionalmente a eso, recuerdan que les había dicho que ellos nos habían comentado que nos podían facilitar una cama en la cual yo pudiera dormir, pues resulta que la cama nunca tampoco fue facilitada. Y me tocó dormir en el piso aproximadamente como por un mes, yo creo, estuve durmiendo en el piso sobre sábanas porque no tenía donde dormir, no tenía una cama. Mientras mis papás me pudieron conseguir para comprarme una cama y hacérmela llegar. Listo, entonces nos ubicamos en esa casa y yo dije, bueno, no lo consideré gran problema. Y un día cualquiera, una noche, una tarde noche, no se me olvida, iba yo llegando de la universidad, eran tipo 5 o 6 de la tarde, ya estaba anocheciendo. Y llego yo y me dice, empiezo a empacar porque ya nos vamos, y yo empiezo a empacar porque ya nos vamos, como para dónde, ya nos vamos a mudar. Y yo, jajaja, están chistosos. No, sí, ya viene el camión, ya nos vamos a mudar. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para dónde vamos? Y yo, no, nos vamos a mudar a otra casa que pactamos, que encontramos. Y yo, ¿hmm? O sea, ¿what? Entonces, en ese momento, como en media hora, me tocó empacar la maleta, ya tenía cama afortunadamente. Empaque maleta, empaque la cama, no tenía grandes cosas todavía. Y de la nada, pues ya me estaba mudando otra vez. Nos mudamos a una nueva casa. En esa nueva casa sí era muchísimo más amplia. Ya mi habitación tenía puerta, tenía mi propia habitación, pero había mucha humedad. Mucha humedad, de esa humedad que empieza a dañar las cosas. Y de esa humedad que uno se empieza a enfermar, empieza a sentir el malestar. Entonces, no me gustó por ese aspecto. Se habló con los dueños de la casa. Los dueños de la casa dijeron que iban a hacer unas remodelaciones para poder... Solventar este problema. Sin embargo, eso nunca se vio. Y adicionalmente a eso, dentro de esa casa también una vez nos robaron. Bueno, en fin. Pasaron muchas cosas dentro de esa casa. Pero allí terminé yo el primer semestre. Entonces, en ese primer semestre tuve uno, dos, tres trasteos. Bueno, cuatro contando el de irme desde la casa de mis papás hasta Florencia. Cuatro trasteos. Y solo un semestre. Bueno, yo me fui de vacaciones, me fui para la casa de mis papás de nuevo. Y en esas, la universidad estaba haciendo un proceso de reliquidación de las matrículas. Había que ir a legalizar toda esta cuestión de los papeles para poder acceder a esa reliquidación. Entonces, eso fue de la noche a la mañana. Yo les di a mis papás, ah, no salió la reliquidación, hay que ir a hacer los papeles. Bueno, bla, bla, bla. Eso fue hoy. Entonces, me voy mañana. Me fui rápidamente, recolecté los papeles y yo no avisé que iba. Simplemente me fui. Y voy yo llegando. Iba llegando en taxi. Y en esas que me encuentro yo a una amiga mía que también era familiar de ellos. Y coincidencialmente, yo iba en el taxi, la saludé. Y ella me preguntó que para dónde iba, dentro de tantas cosas. Y yo le dije que para la casa, que yo iba para la casa. Y ella me dice, ¿para cuál casa? Y yo, la de allí. Porque vivíamos cerca. Éramos vecinos. Y ella me dice, ¿cómo así? No sabe. Y yo, ¿qué no sé? ¿Ahora qué no sé? Me dice, ellos se mudaron. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que se mudaron? ¿Se mudaron? O sea, ¿y mis cosas? No, pero ellos se mudaron aquí cerquita. No sé qué yo. Pero, ¿cómo así que alguien se muda? Y no es capaz de avisar. O sea, ¿y mis cosas? ¿Y si yo no estaba de acuerdo en mudarme? ¿Y si no quería estar en otro lugar? ¿Cómo así que cogen las cosas? ¿Se las llevan? ¿Se las trastean? Y demás. Entonces, yo le pregunté, ¿qué hace cuánto? Pues, como que se habían mudado. Me dijo que llevaban más de 15 días. Y yo no podía seguir. O sea, una cosa es que, como dentro del intentar justificar a las personas, digan ustedes, pues, ¿se mudaron ayer? ¿Se mudaron ayer? Bueno, todavía están en este proceso, pero hace 15 días y no avisarle a otra persona, que es que adicionalmente a eso, nadie nos estaba regalando ese servicio. Nosotros estábamos pactando con ellos un servicio de vivienda. Ellos nos lo estaban ofreciendo, pero nosotros estábamos pagando por ese servicio. Y además de eso, como me lo mencionaba mi papá en algún punto, imagínense que yo no me encuentro con mi amiga, sino que llego yo directamente a esa casa. Pongo la llave, abro la puerta y resulta que dentro de esa casa no están las personas con las que yo vivo, sino que están otros. ¿Qué pueden pesar esas otras personas? Que divinamente yo me estoy metiendo a robarme. Entonces, ese tipo de cosas sí ya no están bien, no están pasables. A mí no me gustó, pero nosotros seguíamos en un punto en el que no conocíamos a nadie, entonces no había manera como de buscar otras opciones para móviles. Ahí sí estábamos apelando al dicho de que es mejor, malo conocido que bueno por conocer. Pero estábamos muy mal en el sentido de la casa, porque la convivencia con ellos no era mala, pero la situación de la casa en sí, no. Ya a mí no me estaba gustando. Bueno, nos fuimos, nos movimos para la otra casa. Creo que ahí acabamos de pasar ese año, sí, ese resto de año. A mí esa nueva casa no me gustó mucho. Nuevamente estaba en otra habitación sin puerta, punta de cortina. La casa estaba en obra negra. Se notaba que era una casa que apenas estaban construyendo, entonces apenas estaban levantando. Bueno, no, la habitación tampoco me gustaba mucho, aunque ellos después me cambiaron la habitación, bueno, demás. Y ahí acabamos de pasar ese resto de año. Y como en mayo yo creo, sí, más o menos a finales de abril o mayo del siguiente año, no lo recuerdo bien, ya en el 2013. Adivinen qué. Otro nuevo trasteo. También de la casa. Otro nuevo trasteo. Yo a ese punto, ya en ese punto, yo ya estaba muy cansada y de hecho yo ya había llamado varias veces a mi mamá a decirle como permítanme juzgar a mí dónde irme a vivir porque ya esta situación a mí me tiene desesperada. Ah, porque para acabar de rematar, ese último trasteo coincidió con semana de parciales. Entonces, para mí fue como desubicarme tanto y no, no me gustó. Entonces yo ya estaba muy cansada. Yo le decía a mi mamá, pues como que ya, permítanme cambiarme, demás. Pero mi mamá, mujer encantadora de la vida, tiene una frasecita que ha usado toda la vida y es, ay, vamos viendo, miremos cómo van avanzando las cosas, cómo van evolucionando. Y yo, ay. Entonces, hay alguna estrategia que yo utilizaba mucho, era que si mi mamá piensa, ay, vamos viendo, mi papá es un hombre de acción rápida y él decía, ya, ya no vemos, ya vimos. Entonces yo dije, no, mi mamá no está prestando atención, voy a llamar a mi papá. Entonces llamé a mi papá y le dije casi que llorando, yo no, papá, yo aquí no estoy bien, no me siento bien, yo me quiero cambiar, no, la casa no me gusta, el hecho de estar cada rato pensando, ¿será que ya nos vamos a mudar? ¿Será que si yo me voy otra vez y vuelven y hacen lo del trasteo y no nos damos cuenta? Bueno, y demás cosas, entonces yo dije, no, pues ya, permítanme, denme la oportunidad de buscar dónde ubicarme y dónde vivir. Eso fue antes de hacer ese último trasteo, que yo ya le estaba a mi papá como contemplando a mis papás, contemplando la acción, solo que mi papá me prestó más atención en acción. Y nos mudamos, época de parciales, nos movimos y llegamos a otra casa, que no era una casa, sino que era, ¿cómo explicarlo? Era como un garaje con divisiones. Y, adivinen qué, otra vez sin puerta, a punta de cortina la habitación. Y yo, no, sin iluminación. Y con una rendijita arriba, ah, bueno, eso era como un edificio, o era una casa de dos pisos, no recuerdo, pero había otro piso encima. Y por ahí entrajo la luz, porque había una rendijita, aquí. Y yo, ay, Dios mío, ya no más. Y ya, ese para mí sí fue la tapa, fue lo que me llenó la copa, porque dije, pues no, o sea, no. Honestamente, está bien querer colaborarles a ellos, porque nosotros sabemos que eso era una entrada muy buena para ellos, porque podían ayudarse en muchas cosas, pero tampoco es justo, porque mis papás estaban haciendo todas las formas posibles por poderme dar tanto alimentación como vivienda, porque el pacto con ellos era la vivienda y la alimentación. Entonces yo dije, no, ya no más, yo esto no lo aguanto. Pues, ¿cómo? Entonces yo ya me fui a buscar, resulta que ya, entonces mi mamá no estaba conmigo, ni estaba mi papá, era yo solita la que estaba buscando. En ese momento yo tenía un novio, entonces yo le había comentado a él, pues, esta situación, y él me dijo que había encontrado, o que había visto en algún lugar, un letrerito como de esa rienda. Entonces fuimos, averiguamos, no me acuerdo qué pasó exactamente, si era que ya la habitación estaba tomada o si no servía, pero no, bueno, el que la había visto como opción inicial, no. Caminamos un poquito más y encontramos otro letrerito. Entonces entramos, ingresamos, y al principio la señora, la dueña de la casa, pensó que era para los dos, entonces dijo como, uy, pero es que si es para los dos, y yo, no, 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 es solo para mí. Y me gustó mucho, porque uno, ella era la dueña de la casa, dos, estaba cerca la universidad, tres, la señora tenía un restaurante, entonces el servicio de comida y el servicio de vivienda, porque le podíamos pagar, estaba muy bien, y además de eso tenía una tiendita con cosas básicas. Y dije, bueno, voy a ensayar, la habitación quedaba al fondo de la casa, entonces también habían espacios de silencio, era como muy tranquilo, tenía un ventana en la habitación, tenía puerta, y a ella siempre le ha gustado tener plantitas, entonces había un jardín bien bonito, y en ese momento cuando yo llegué, ella tenía un espacio como para gallinas, y tenía creo que un gallo, si mal no lo recuerdo. Yo me volví a sentir como en casa, porque yo también crecí en medio de gallinas, pollos y pollitos. Y dije, bueno, voy a ensayar acá, si me va a tocar otro trasteo, me voy a arriesgar por este. Pacte con ella, me dijo como cuándo viene, y yo ya mañana mismo, déjeme, yo termino mis parciales, o pasado mañana, bueno, algo así, terminé los parciales, y me volví a instalar en otra casa, en la cual ya me quedé durante cuatro años. Ya me quedé mucho mejor, muchísimo más tranquila, no hubo trasteos en el resto de la carrera, estaba muy bien tanto en techo como en alimentación, ya como que las cosas empezaron a mejorar en ese sentido, porque, vaya, qué cosa tan aburridora son los trasteos, y más cuando es en un lugar que uno no conoce, porque una cosa es estar en un lugar donde uno tiene amigos, tiene familiares, y quizás si uno se ve en una situación en la que no pueda estar en el lugar donde uno vive, pedir auxilio político, pedir ayuda, pedir resguardo un tiempo, o que te guarden el trasteo, yo qué sé, pero en esa situación donde no conoces a nadie, queda uno, pues me toca aquí, y no hay otra opción, mientras hago amigos, mientras conozco a mis compañeros, bueno, mientras otras cosas, pero así fue la historia de liberarse de la casa, no mentiras, de irse de la casa, y de empezar a instalarse en otro lugar, siempre que alguien habla como de la etapa de la universidad, quizás se imagina que uno va a hablar de lo que pasa dentro de la universidad, los exámenes, los profesores y demás, pero resulta que hay un entorno muchísimo más heavy alrededor de esta vida académica, y es cuando uno no pertenece a la ciudad o al lugar en donde está la universidad, porque es toda una aventura diferente, y eso sin mencionar la cantidad de cosas que cambian, solo en este momento les estoy hablando del aspecto de vivienda, pero hay muchísima tela más por cortar detrás de este relato, que les contaré en otro video si les interesa, porque este video ya se me hizo muy largo, pero quería compartir con ustedes estos chismecitos, o estas anécdotas que me ocurrieron a mí, mientras estaban en mi etapa de estudiante en la universidad, y que al menos a mí me cansaron mucho, mucho, no sé quién disfruta en trasteo, pero si lo hacen, no los entiendo, igual, bueno, ya aquí termina un capítulo de las anécdotas de el pregrado de la universidad, en el posgrado hay otras anécdotas, pero les contaré más adelante, en el pregrado hay más anécdotas de otra índole, pero si quieren me cuentan, o que quieren saber de pronto qué me pasó en algunas cosas, y yo les voy contando, si me parece que puedo contarles algo también, bueno, y voy compartiendo con ustedes poco a poco, hoy quería compartir con ustedes esto, y que conocieran un poquito más como esa historia que hay detrás, si este video les gustó, no olviden dejar su manito arriba, su like, su suscripción al canal, un comentario bueno, bonito, agradable, si no es agradable, por lo menos que sea con respeto, y ya nos vemos en una próxima ocasión, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video, porque sé que quedó un poquito largo, pero siempre que el chisme venga en medio, nunca está de más, ¿cierto verdad? Así que muchísimas gracias de nuevo, nos vemos en una próxima ocasión, adiós.